En ese mismo orden, la actual ola de violencia y delincuencia que azota al país a tal grado de que ni siquiera la Iglesia Católica se salva de sus embates. Así lo afirma el cura de la parroquia San Vicente de Paúl, ubicada en Los Mina, municipio Santo Domingo Este. El padre Gregorio Alegría narra cómo ha sido víctima dos veces de los ladrones en plenos servicios religiosos dentro del templo. Celebrando la misa, precisamente había una boda dentro de la misa y de repente empezó la gente, el ladrón, 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 a gritar. Y todo el mundo se fue detrás del ladrón, me dejaron a mí solo ahí con los novios y echaron a correr, lo cogieron, me lo trajeron allá a la iglesia para ver qué iban a hacer y bueno, le mandamos a la policía. ¿Qué pasó? ¿Una cartera se iba a dar? Le quitaron un bolso a una señora que tenía el bolso encima del banco, él entró y le agarró el bolso y tal. Entonces ella se dio cuenta y empezó a gritar, entonces todo el mundo fue detrás de él. El religioso, quien dijo sentirse atemorizado por la actual situación de inseguridad en el país, hizo esta denuncia al bendecir los equipos donados este viernes por la Embajada de España a la Policía Nacional.